Este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución que autoriza la desincorporación por fusión de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, como entidades fusionadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como entidad funcionante. Dicho proceso debe estar concluido el próximo 31 de diciembre. En la resolución se considera que la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, Aeropuerto Internacional Ciudad de México, se constituyó el 28 de mayo de 1998, teniendo por objeto principal administrar, operar, construir y explorar uno o varios aerodromos, civiles y aeropuertos ubicados en la Ciudad de México, así como prestar servicios aeroportuarios, complementarios, comerciales, servicios auxiliares y especiales necesarios para la explotación de dichos aeropuertos.